Entre todos estos personajes tan distinguidos había uno que llevaba colmando los afectos de Cayita desde niño, Daniel Palacios Martínez, nieto de uno de los políticos más voraces del Cesar, el ex contralor de la república y ladrón de cuello blanco, condenado por cohecho Aníbal Martínez, destituido de su cargo de alcalde de Valledupar por hurto valerario y catalogado como el símbolo nacional de la corrupción. Daniel Palacios, apadrinado desde niño por el Matarife, era gran amigo del Ñeñe, del primo de Pablo Escobar José Obdulio Gaviria, senador uribista y copartícipe de los hechos que gestan la Ñeñe política, de Claudia Calla Daza y de Farruc Urita, un médico político de aquella trinca de departamentos, aliado de Jorge 40 que ha seguido sosteniendo una relación íntima con el expresidente Uribe. Palacios se ha revolcado siempre en el fangoso entramado de relaciones que manejaba el clan de Marquitos Figueroa en la costa y es uno de los mejores amigos del exdirector de víctimas Jorge Rodrigo Tobar Vélez, precisamente el hijo adorado de Jorge 40, aquel desquiciado paramilitar que al igual que el Matarife se paseaba en su helicóptero aplaudiendo desde el aire la estela de muertos que iban dejando sus hombres durante las masacres. Palacios se crió masajeándole los hombros y cargándole las maletas al Matarife y a toda la fauna de narcos que lo acompañaban. Estuvo en la lista de candidatos al Congreso por el Centro Democrático junto con la Calla y después de una corta carrera como burócrata llegó a ser viceministro de Interior. Ese fue un resumen cortico y sustancioso de lo que es realmente de quien es realmente Daniel Palacios. Este ñiñe político fue director de la Unidad Nacional de Protección. La Unidad Nacional de Protección está encargada de brindar el servicio de seguridad y escolta en todo el territorio nacional que busca garantizar la protección de los derechos de la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas en situación de riesgos proveniente de sus actividades políticas, judiciales, periodistas, sindicalistas, comunitarias, económicas y la defensa de derechos humanos además de otras poblaciones vulnerables. En pocas palabras este ñiñe político era quien estaba encargado de proteger la vida de los colombianos que pudieran estar amenazados de muerte. ¿Se imaginan a este ñiñe político brindándole protección a todos los colombianos que denunciamos a este narcoestado? ¿Se imaginan a este personaje en ese entonces, en ese plan? Bueno, pues resulta que este personaje actualmente es el ministro del interior. Y miren lo que dice de Gustavo Petro. Son cínicos. Gustavo Petro, un peligro para la democracia colombiana. Resulta que Gustavo Petro estuvo en una entrevista del diario El País en España y dijo que estaba dispuesto a apoyar un eventual enjuiciamiento contra el presidente Iván Duque. Esto obviamente no causó nada de agrado en el partido de gobierno y el ministro del interior Daniel Palacios dijo que este anuncio de Petro significa un enorme peligro para la democracia amigos. Además lo tindó de ser un justificador de los hechos del holocausto del Palacio de Justicia y lo vinculó con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El candidato indultado, así lo dijo, justificador de la toma del Palacio de Justicia, promotor del régimen violador de derechos humanos de Maduro, anuncia buscar enjuiciar al presidente de la república si gana la presidencia. Peligro para la democracia. Rel apresentado por su İstanbul dominó con el ministro de판 Jesucristo, a la